¿Te gustaría casarte algún día, Paulito Castellón? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué onda, chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Y este video va a ser súper especial porque por fin volvemos a este canal con la sección de las 25 preguntas. Y en esta ocasión, le toca el turno a Paulito Castellón TV. Con más de 400.000 suscriptores en YouTube y superando el millón de seguidores en todas sus redes sociales. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer comedia? Me inspiró mi forma de ser y que miraba a algunos comediantes de otros países que hacían videos como yo. Siempre he admirado a los hombres exitosos. ¿El mejor video que has hecho hasta ahorita? Cuando vas a veranía y no quieres mojarte. Ese video tiene casi los 70 millones de vistas. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Con el señor. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Qué país te gustaría desarrollar tu carrera? Me gustaría México o Colombia. ¿Por qué México o Colombia? Porque México y Colombia son como mis... La mayoría de comediantes que yo sigo son de Colombia. Entonces son como mi inspiración. Y miro que esto de la comedia es bastante popular. Si no fueras comediante, ¿a qué te dedicarías? Me dedicaría a los negocios. A los negocios. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a los 100 mil suscriptores? Uh, emocionadísimo. Recuerdo que yo lo estaba contando. Estaba viendo que cada rato entraba el marcador. Y bueno, lo celebre con todos mis amigos. Con todas las personas que salen de mis videos. ¿Qué es lo que más te gusta de Nicaragua? Me gustan su gente y sus maravillas. Pues los volcanes, sus lagos y todo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Comida en general? Me gusta en general. Me gusta la carne asada. ¿Tu lugar favorito para grabar tus videos? Mi lugar favorito para grabar mis videos es aquí en Uncotal. Que era un poco más calmado y tengo acceso a todo. ¿Tu bebida favorita? El fresco de melón. ¿Te gustaría casarte algún día, Pablito Castellón? Sí, claro, claro. ¡Tengo miedo! ¿Cómo es la chavala jodida ideal para Pablito Castellón? Bueno, no tengo una chavala ideal. Sino que... La chavala ideal para mí es una persona que sepa lo que quiere en la vida. ¿Cómo se te ocurrieron tus personajes hasta ahorita? La necesidad de no tener personas que me apoyaran. Me tocó hacer a mí el personaje de mujer, me tocó hacer el personaje de padre, de hijo. Pero yo ya venía trabajando en esas voces y solo fui a adaptar el personaje, darle sus características. ¿Tu personaje favorito de todo lo que tenés? Es Doña Paula, es la mi persona que más disfruto hacer. ¡Cógete, coges que lo voy a coronar! La mentira más grande que te han dicho hasta el momento. Te amo. ¡Maldición! Dice, ¿qué es lo que tiene planeado Pablito Castellón cuando llegue al millón? Bueno, tengo planeado hacer un en vivo con toda la gente, el marcador, empezar a tirar cohetes, así como cuando aquí alguien se gana la lotería. No nos hemos dado eso. Eso vamos a hacer. ¿Qué dicen tus padres de que hagan videos? Nada, yo estoy contento de lo que hago, del contenido que estoy haciendo y algunas veces mi mamá hasta me da idea, mira, hacer esto. ¿Playa o montaña, Pablito? Montaña. ¿Comida nicaragüense que más te guste? O sea, que te pueden dar veneno en ella. El gallo pinto, uff, eso es rico. ¿Tu deporte favorito? El baloncesto. ¿Otro talento que tengas, Pablito? No sé, antes rapeaba, dibujaba, no sé si ahora lo hago, pero eso era lo que hacía. Siempre fueron mis favoritos. ¿Estudiarías actuación algún día? Sí, esos son mis planes. ¿Tu actor a seguir? Actor a seguir, uff, tengo varios, pero... Will Smith, Emanuel Herbes, hay muchos. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Se llamaría... ¡Qué locura! Paulito, ¿algún consejo que le des a todos esos creadores de contenido que están iniciando ahorita? ¿Cuál es el consejo que le harías vos después de todo ese recorrido que tenés? El mejor consejo que le puedo dar es que si les gusta hacer algo, que lo hagan y que no crean que las cosas van a pasar rápido. Esto es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana y que aunque citan personas que los desmotiven o no los motiven y los hablen de ustedes, ustedes sigan. No le pongan mente a los comentarios negativos, ustedes hagan porque yo sé que hay un dicho que dice que el que siembra cosecha y si usted le pone mente y trabajo, sea lo que sea, por ejemplo, sea el trabajo que sea, si usted le pone y le pone, vas a lograr éxitos. Bueno, chasteles, ya llegamos al final del video del día de hoy, pero quiero agradecerle a todas esas personas que nos mandaron sus preguntas en Instagram, sin ustedes este video jamás hubiese sido posible. También quiero invitarlos que si quieren formar parte de la familia de Akashimba de Axeltuber, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Así que nos vemos en la próxima.